Bueno chicos, es tiempo de seguir viendo curiosidades de la tetralogía de Batman en los años 80 y 90 y ahora es el turno de empezar por lo malo, las películas de Joel Schumacher y bueno, Batman Forever Así que, comencemos. Tras las dos primeras películas de Batman, que fueron Batman y Batman Regresa Michael Keaton había acumulado una buena imagen como Batman y bastantes fans Cosa llamativa porque al principio lo despreciaron, pero bueno, lo importante es que todo el mundo lo estaba esperando de regreso para una tercera película El pero en todo esto es que Keaton se reunió con Schumacher para discutir la próxima película, el tono de la misma y cuando se enteró de que esta iba a tener un tono mucho más cómico, renunció y se negó en redondo a participar ya que él no quería que Batman pasara de ser un personaje serio a regresar a la estética de Adam West Uno de los cambios más criticados y notorios para esta película fue el cambio del Batimóvil que en opinión de algunos era demasiado fálico y demasiado colorido para ser el auto de batalla de un superhéroe que pretende pasar desapercibido Aún así se puso mucho esfuerzo en este Batimóvil que era completamente funcional y bastante costoso y difícil de manejar De hecho se sabe que solo uno de los dobles de riesgo que estaba especializado en autos podía manejarlo Pero en una ocasión Chris O'Donnell insistió mucho en manejarlo, lo dejaron y eso fue una pésima idea ya que O'Donnell terminó chocando el auto contra uno de los bordes del set y bueno, hubo que gastar un par de miles de dólares para repararlo Aparte de la leyenda de Zelda, Robin Williams era un gran fan de Batman y Burton pensaba contratarlo para ser el guasón Pero Warner quería sí o sí a Jack Nicholson Aún así Burton le prometió a Williams el papel del acertijo en una futura película Pero desgracia cuando llegó el momento de que el acertijo apareciera, Burton abandonó los proyectos de Batman Y el nuevo director le entregó el papel a Jim Carrey a quien consideraba más popular y adecuado para el personaje La razón por la que Burton fue dejado de lado como director fue la excesiva oscuridad que hubo en Batman Regresa Esa película fue considerada demasiado siniestra para muchas personas sobre todo porque Warner quería películas que fueran para todo público Entre las mayores quejas estaba Gatubela que era considerada muy inadecuada para los niños por su actitud lasciva E incluso llegó a ver cosas como quejas de parte de Burger King y otras cadenas Que decían que era imposible poner las imágenes de Batman Regresa en sus productos y que éstas se vendieran Incluso criticaron mucho la apariencia tan monstruosa de Danny DeVito como el pingüino Al final Burton se negó a bajarle al tono a su mundo de Batman y fue que trajeron a Schumacher Algo llamativo es que Warner contrató a Joel Schumacher un director que no tenía mucha experiencia en cines Y ésta se abocaba más a videos musicales e incluso con ese currículum Schumacher quería hacer una película más oscura No tanto como Batman Regresa pero mantener cierta línea de seriedad De hecho el plan original de Schumacher era escarbar en la mente de Batman y descubrir que él está tan loco Incluso más que los villanos que enfrenta Fue por eso que se creó el personaje de Chase Meridian interpretada por Nicole Kidman Porque por cierto ese personaje no existía en los cómics La idea es que Chase Meridian expusiera a Batman como lo que era Un hombre completamente loco y fuera de sí Pero Warner le dijo a Schumacher No, ya no queremos oscuridad Haz esto una película para niños de 10 años Y bueno, ya sabemos lo que pasó Como siempre el casting tuvo muchas ideas descartadas Una de las más llamativas es que Leonardo DiCaprio Quien en aquel entonces era una estrella nueva y todavía joven Fue un candidato a ser Robin en la película En un principio DiCaprio estaba interesado Ya que le habían gustado las dos películas de Burton y Keaton Pero cuando leyó el guión de esta tercera parte Pensó lo mismo que Keaton y que la mayoría de personas Esta película era demasiado infantil y prefirió pasar de largo Jim Carrey era una de las pocas personas que estaba emocionada por esta película Y de hecho se dice que él mismo intervino en diseñar los vestuarios Que iba a usar el acertijo en este proyecto De hecho si recuerdan hay una escena específica en la cual vemos a Edward Nygma Pensando cómo va a ser su traje de supervillano Esa escena se metió digamos a medio rodaje Ya que la insistencia de Keaton por tener control creativo sobre su personaje era demasiada Se sabe incluso que Keaton quería raparse un signo de interrogación en la cabeza Pero esto no lo pudo hacer ya que en aquellas fechas tenía que comparecer ante un juez Por el tema de su divorcio Pero bueno si recuerdan todos esos trajes tan inolvidables que usó Jim Carrey Él mismo quiso usarlos y los diseñó Esta película aparte de ser el debut de dos caras en el cine Fue el debut del asilo Arkham Este infame manicomio donde se encierra a los criminales locos a los que se enfrenta Batman Y cuya caracterización proviene de los relatos de horror cósmico de H.P. Lovecraft Tuvo su primera aparición en la pantalla grande en este proyecto Lo llamativo es que muchas personas se preguntan por qué Burton Que es conocido por un estilo gótico y con obvias influencias siniestras No incluyó el Arkham Asylum en sus películas Ya que le quedaba como anillo al dedo Otro de los detalles que fue fuertemente criticado en esta película Fueron los batipesones que se incluyeron en el traje de Batman Ya que en opinión de prácticamente todo el mundo Hacía que el traje de Batman se viera ridículo Y empezaba a verse demasiado homosexual Bueno, Joel Schumacher se defendió diciendo que él quería hacer ver el traje Como un cuerpo perfecto que podemos observar en las estatuas de los dioses griegos Lo cual no es una buena idea Pero bueno, cuando menos tenía un motivo para hacer eso Algo muy llamativo es que Kilmer, el nuevo Batman que entró a sustituir a Keaton No se terminó llevando nada bien con el director Se sabe que ellos se enfrentaron mucho a lo largo del rodaje Y se faltaron al respeto con mucha frecuencia Hay quienes dicen que Kilmer se negó a hablarle al Schumacher durante dos semanas Lo cual incurrió en varias escenas que no se dirigieron de la manera que se había planeado originalmente Otro conflicto que se dio aquí fue entre Tommy Lee Jones Quien interpretaba a dos caras Y Jim Carrey, el acertijo Esto se debía a que Jim Carrey, sobre todo en aquella época Solía tener una personalidad muy escandalosa No tan diferente a lo que veíamos en sus películas Mientras que Jones era conocido por ser alguien muy serio detrás de las cámaras Como suelen ser sus personajes Y al parecer les resultaba bastante molesto tolerar al ruidoso Jim Carrey todo el tiempo Incluso hay una anécdota de que en una ocasión años después del rodaje Jim vio a Tommy Lee Jones comiendo en un restaurante un día Y entró a saludarlo Tommy Lee lo miró con desprecio Le dijo que él odiaba y que no quería volver a verlo Y ya que mencioné bastante al acertijo Michael Jackson, el rey del pop, se ofreció para ser este personaje Y de hecho se sabe que presionó todo lo que pudo para que le dieran el papel Incluso hay rumores que dicen que cuando el principal candidato para ser el acertijo Era Matthew Broderick Jackson le ofreció dinero para que dejara de lado la audición Al final Warner fue quien decidió no contratar a Jackson De hecho nunca lo consideraron Porque no pensaron que él fuera un buen actor Y bueno también por sus escándalos Y al final Jackson se quedó con las ganas de participar en el mundo de Batman El personaje de la doctora Chase Meridian también tiene una historia muy interesante Ya que tras Batman regresa se quería que René Rousseau fuera el personaje Pero los planes cambiaron, Warner la desechó porque consideraban que ya estaba muy vieja Y fue entonces que Sandra Bullock y Nicole Kidman se disputaron el papel Al final Nicole fue quien se lo quedó Y como dato extra Nicole solo era 6 años más joven que René Alguien que tampoco quedó muy satisfecho con su papel fue Chris O'Donnell Quien le dio vida al chico mantequilla Tras años de ausencia en el cine Él comenta que el antifaz de Robin estaba pegado a su cara Y sus ojos estaban pintados Lo que era bastante incómodo Y hacía sudar bastante su rostro Dice que al final del día cuando se arrancaba el antifaz La piel de su cara estaba bastante irritada Pero bueno fue algo que tuvo que soportar Alguien que tampoco estaba para nada contento Y de acuerdo con la forma de representar Ciudad Gótica y a Batman mismo Fue el propio Bob Kane el creador de Batman que logró ver las cuatro películas antes de morir Él dijo que esto era ridículo Detestó el símbolo brilloso que Batman tenía en el pecho pues no tenía sentido Y atacó la apariencia de Ciudad Gótica diciendo que era algo caricaturesca Y que en sí todo parecían como villanos o cosas sacadas de una caricatura estilo Las Tortugas Ninja Schumacher se defendió diciendo que esta es su Ciudad Gótica Es su Batman y no el de Bob Kane Y cada quien tiene una forma de interpretar las cosas Y que ya no estábamos en los años 30 Y los gustos anticuados del creador Eran los que debían ajustarse a los modernos años 90 Y bueno creo que al final el mundo le terminó dando la razón a Bob Kane Y bueno chicos eso es todo por ahora Díganme que les parecieron estas curiosidades Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios Y si el video les gustó denle que compartan Yo soy Charlie Mustaine Nos vemos en la próxima Gracias